Te encuentro compañero en las canciones que nacen al resguardo de tu templo, al cálido fulgor de un sol que entibia arpegios en las siestas del invierno. En la serenidad de las palabras que vibran al latir de la ternura, magia vital surgida de tu aliento que cierra las heridas más profundas. En la vereda de andar en armonía, el abrazo que abriga y fortalece, en el sutil milagro que bendigo, la música misterio coincidente. En el sutil milagro que bendigo, la música misterio coincidente. Te encuentro en un tañir de risa fresca, que suena libertad como en la infancia, en el claro dulzor de la melesca. Al fin de una cosecha allá en tus parras, en pájaros que habitan tu guitarra, remanso de mi voz en tempestades o en aquella tonada que cantabas, mientras la luna bajaba a escucharte. Te encuentro en el silencio que a su antojo ofrenda sus secretas sinfonías, cuando en el mar inmenso de tus ojos, mi noche más cerrada se hace día. Cuando en el mar inmenso de tus ojos, mi noche más cerrada se hace día. ¡Gracias!